Bueno, y en este año tan particular en cuanto al cursado de clases y demás, los docentes siguen trabajando desde sus casas, aunque ahora se están realizando jornadas de capacitación con el Ministerio de Educación, es por eso que se han suspendido momentáneamente las clases online. Pero a pesar de esto, los maestros decidieron realizar medidas de fuerza. Se oponen a ese bono de 3.000 pesos. Los docentes nucleados en AMSAFE y SADOP rechazan el bono de 3.000 pesos otorgado por el Gobierno Provincial, y aseguran que es necesaria la urgente convocatoria a paritarias. Bueno, el rechazo absoluto, nosotros lo hemos planteado en la mesa paritaria, entendemos que el bono no es el mecanismo que nosotros veníamos planteando como recomposición, es una herramienta mala que hemos rechazado desde hace muchísimos años, desde la década del 90 que venimos diciendo que los bonos lo único que hacen es achatear la escala de jerarquía, no respetar si la gente tiene un cargo o tiene dos cargos, no respeta las antigüedades. Bueno, y además de todo eso, por si fuera poco, el bono es malo porque es muy bajo, con 3.000 pesos hoy no se compra absolutamente nada. Entonces la verdad es que es una muy mala decisión del Gobierno. Si querían echar agua para apagar el fuego, lo que terminaron haciendo fue echar nafta porque la gente está muchísimo más enojada, se siente muchísimo más maltratada y se siente muchísimo menos respetada. Tal como denunciaron desde SADOP, el bono se pagará a cada persona sin importar los diferentes cargos que ésta posea. El bono es por agente, o sea, se cobra solamente por persona, es decir, que usted puede trabajar dos cargos y cobrar un bono, puede estar en dos hospitales y cobrar un bono, o sea, no hay ningún tipo de cuestión que sea elogiable respecto de la situación que ha llevado a la provincia, que además lo ha puesto de manera unilateral, dejando de lado la paritaria, que es el ámbito donde nosotros veníamos discutiendo, y además, insisto, utilizando una herramienta que ya desde la década del 90 nosotros venimos impulsando de que no se utilice nunca más porque las sumas en negro, además, afectan a la obra social y afectan a la jubilación. El paro se concretará este próximo 11 y 12 de agosto y la otra semana durante el 19 y 20 de este mes.